Con exhibiciones de artes y folclor de China y Bolivia, ambos países celebraron en el Centro de la Paz una fiesta con motivo del Año Nuevo Chino, que comienza el próximo 16 de febrero. Tanto el embajador chino en Bolivia, Liang Yu, como el canciller boliviano, Fernando Buenacuni, participaron en el acto del que se destacó cómo las relaciones internacionales avanzan hacia un tiempo en el que Latinoamérica juega un papel relevante junto a potencias como China. Está terminando la hegemonía de Occidente, una hegemonía de un sistema capitalista y se está proyectando una nueva perspectiva de una emergencia multipolar en el mundo. Y ahí China está presente, y ahí también Latinoamérica está presente y otros países. Por su parte, el embajador destacó que China es el país que más financiación aporta a Bolivia y su segundo socio comercial en el marco de este nuevo modelo de relaciones internacionales. Liang también destacó la similitud entre ambos países en el hecho de haber conservado tradiciones culturales durante milenios. Es una fiesta más importante en China porque significa la empieza del año nuevo. Para este año es el 16 de febrero, el primer día del año nuevo chino, que es el año del perro. Es una tradición de China, toda la familia se reúne en ese día. A pesar de la lluvia, los asistentes disfrutaron de danzas del león y el dragón, pirotecnia, artes marciales, malabares, escritura y otras exhibiciones de cultura china acompañadas de folclor boliviano. Según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, China fue en 2017 el primer país para las importaciones de Bolivia, con el 22% del total y con el que alcanzó el mayor déficit comercial de 1.625 millones de dólares.